Buenas chamas, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy vamos a estar trabajando en el Corolita Ya por fin le vamos a empezar a hacer cosas más al Corolla Hoy vamos a estar yendo a pintar lo que son las letras de atrás La que dicen Corolla y Toyota y esas cosas Vamos a estar pintándosela con Plasti Dip Pero antes de hacer lo que es ese trabajo vamos a ir a lavar el carro Ya que obviamente debe estar muy limpio La zona donde la que vamos a cubrir con el Plasti Dip Y aparte de eso el carro está súper sucio por afuera Así que vamos hasta allá y así comienza el video ¡Suscríbete al canal! Ya que estamos aquí, aquí dice la palabra Corolla Ya que hay uno que dice, sound in country Vamos a quitarle esta broma Es un sticker que se lo pone en la compañía Mira como está de sucio Mira Como está de sucio Entonces Vamos a limpiarlo Hay que limpiar bien lo que dice Corolla Y vamos a limpiar también los símbolos bien Por adentro Por todos sus lados El Sport El Sport Y ya Y ya vamos a terminar el lavar el carro 20 minutos después Bueno chamos Bueno chamos ya que estamos aquí Vamos a empezar lo que es enteipando Lo que son Lo que vamos a pintar Que es el Corolla aquí El símbolo de Toyota Y la S de Sport Entonces obviamente como es Plasti Dip Que se remueve fácilmente Vamos a estar haciendo un cuadro aquí Con el tape Y lo demás lo vamos a cubrir con Periódico o algo así Ahí está el Plasti Dip Este es el que vamos a usar Negromate Como se ve aquí Y entonces Vamos a empezar a enteipar lo primero Antes de echarlo Ya que tenemos el Plasti Dip Ya empezó con el primero Y claro Antes de usarlo Tienen que Hacerle así un poco Para que la pintura salga bien Esto es Así Con un O sea Es un Sprite Pero yo tengo también Un Una pistolita aquí Para poder usarla Entonces vamos a ver Ahí está Entonces ya Antes de hacerlo Voy a agarrar un periódico Y voy a echarle un poquito En el periódico Para ver como queda Vamos a ver Ahí como está Ahí se ve que ya está puro Ya está saliendo bien Como se debe Entonces Tienen que saber Que para echarlo Para echar esto No es solamente Darle de cerca Le tienen que dar un poco apartado Y como La El logo tiene Varios ángulos Entonces Deberíamos empezar Una capa primero Desde este ángulo Después la otra capa Desde allá Después otra capa Desde abajo Y después otra Desde arriba Y después otra De frente Entonces vamos a estar Empezando con la primera Y vamos a empezar Haciendole una capa A esta Y vamos a hacerle La misma A los otros dos Mientras que las otras Se secan Y todo Entonces Vamos a ver Entonces ya que le echamos Esta primera capa Deberemos esperar Más o menos Unos 10 o 15 minutos Para que se seque Para echarle Las demás capas Entonces vamos a Seguir con las otras Y ya volvemos ahorita Ya que pasaron unos minutos Vamos a pasar A hacerle La segunda capa Que por cierto Tienen que ser Como 4 o 5 capas Si no lo saben Entonces vamos a Echarle la segunda capa Tiene que ser Ya que se secó Un rato Esa capa Vamos a echarle Ahora desde abajo Entonces vamos a darle Ya le dimos por abajo Entonces Vamos a esperar Otro rato Pero ya se está viendo Todo negro Que es lo importante Y ahorita Cuando ya Se haya secado Vamos a empezar Con la capa de arriba Y después le tenemos Que echar otra capa Por encima a todo Si es posible Después otra Y ya Ya pasó otro rato Así que vamos a aplicar La última capa De lo que es Las esquinas Y eso Que ahora va a ser Desde arriba Entonces vamos a aplicar Esta Para después Esperar otro rato Y ya pasársela encima Aunque ya está casi listo Pero para repasar Los lugares Que no están pintados Bueno Ya que Se secó Vamos a echarle otra vez Y creo que esta es La última vez Que vamos a echarle Porque ya se ve Que está todo bien Todos los lados Los estuve viendo Y se ven bien Entonces Vamos a darle Por encima Y tal vez Un poco de los lados Y vamos a esperar Que se seque Para remover Lo demás Bueno Ya le echamos La última capa Ahora solo Vamos a esperar Que se seque Para empezar A removerlo Bueno Ya terminamos Con todas las capas Y vamos a comenzar A quitar el papel Y después de que hagamos Eso Vamos a ver Como le quitamos Lo de alrededor Bueno Ya que quitamos El papel Vamos a Empezar A quitar El tape Que está cerca Para Que no agarre Lo que es la pintura Que está en el logo O en este caso En las letras Entonces vamos a darle Poco a poco Poco a poco Mi esposo y yo Vamos a irnos A la casa Para buscar También lo que son Las navajas Vamos a tomar Un ratico Pero ustedes La tomo unos segundos Así que ya nos vemos Bueno Ya nosotros Vinimos a buscar Lo que son Las navajas Aquí Nosotros tenemos dos Pero yo voy a usar Esta porque Esta es más pequeña La cual sirve más Entonces Voy a usar esta Para remover Los pedazos Que quedaron De la S Y del Corolla Ya que a mi esposa Le gustó así Todo el logo negro Ya que todo esto Es rojo Y solo se ve Una pelota negra Ahí que es la de Toyota Se ve bonito Entonces si a mi esposa Le gusta Este es el carro De ella Vamos a darle A nosotros A ver Ya quedó papá Ahí está La S De Sport Ya quedó Vámonos entonces Con el Corolla Aquí La otra bolista Ahora solo faltaría La más difícil Que es la La R Está viendo bien Y se ve bonita La S La S resalta Aquí la marca de Toyota Que también se ve Bonita Se ve bonita Si estoy en negro Sí, no sé Pero a mi me gusta Ya ¿Qué tal se ve? Nada, se ve mucho mejor En comparación con antes Les resalta más Esos colores así Negros Que ese Plateado feo Que traen los carros Todos los carros Normalmente Es mucho mejor así En negro Y a mi esposa Se le ocurrió Dejarle esto así Lo cual a mi me gusta Se ve bonito así En negro Todo negro ¿Te gustó? Sí Bueno, entonces así ya quedaría El video Ya por lo menos Lo pudimos hacer Ahí se ve el Corolla Como se ve con las letras Y el logo De negro se ve muy bien Pero bueno Entonces si te gustó El video Dale a me gusta Suscríbete Síguenos en nuestro Facebook Nuestro Instagram Que te lo vamos a estar Dejando por aquí abajo En la descripción del video Y deja un comentario De que otra cosa Deberíamos hacerle A los dos carros Y nos vemos En el próximo video Bye Bye